estamos aquí borrando ventanas poniendo sofit a la de esta casa que estamos mirando ahora este cuanto estamos cobrando por ventanas pero nos acabo de forrar esta y el sofit no estaba así, lo pusimos sofit, ahí está el maestro que está haciendo el metal, mira está metido abajo de esa escalera estaba bien, se va a cambiar bien, mucho se va a ver bien bonito, vamos a forrar ahí está estamos viendo sofit, están los maestros ahí, cuatro en uno, en una face de metal, cuatro guys entonces, ahí está esta ventana, si saben cuánto se cobra por forrar una ventana déjalo aquí en el comentario, saludos es el mero mero de la casa no, se pasa, se pasa de lanza desde Firulais no, Firulais se pasa de lanza, andar pillando donde sea ahorita vamos a lonchar, está el Daniel ahí sacando el lonche mira, todo aquí en la mesa del jardín, mientras los muchachos están ahí, están acabando la ventana ya forramos eso, hicimos el sofit, pusimos el dripage del roofing ya se terminó, ahí viene Carlitos encantado gracias